Amigo de Estilocracia, bienvenido a tu canal. Te vamos a decir que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocrata, no hay necesidad de gastar una fortuna en la limpieza en seco de una chaqueta de cuero si está sucia o manchada. Las chaquetas de cuero ponen un tiro de fresco en tu armario. Son caras, sin embargo, pueden ser caras de limpiar, ya que no pueden lavarse en la lavadora. Pero hay maneras correctas de limpiar tu chaqueta de cuero sin necesidad de pagar la tintorería. Mira, no utilices limpiadores a base de amoníaco o lejía para limpiar el cuero. Pueden dañar el acabado y hacer que el cuero se seque excesivamente e incluso que se agriete. Tampoco uses demasiada agua ya que puede manchar el cuero. Limpia los derrames en la chaqueta de cuero inmediatamente con un paño suave. El cuero es poroso y absorbe líquidos causando que se forme una mancha. Para limpiar el cuero, mezcla una solución de agua tibia y jabón para platos. Sumerge un paño suave en él, exprime y limpia la chaqueta. También puedes hacer una solución de limpieza de una parte de vinagre y una parte de agua. Usa un segundo paño limpio y húmedo para limpiar la solución de limpieza. Seca la chaqueta con una toalla. Para eliminar las manchas de la chaqueta, toma uno de estos artículos y limpia. Pasta de dientes Usa tu dedo para aplicar pasta de dientes sin gel a la mancha. Frota suavemente con un paño suave hasta que se levante la mancha. No frote o podría rayarla o decolorar la piel. Limpia la pasta de dientes con un paño limpio y húmedo. Quita esmalte de uñas Deshágase de las manchas de tinta y los arañazos secando el área con un hisopo de algodón obedecido en quitesmalte. No frotes la mancha o puedes hacer que la tinta se extienda. Seca suavemente hasta que la mancha se haya ido. Limpia con un paño limpio y húmedo y seca con una toalla. Bicarbonato de sodio o almidón de maíz Elimina las manchas de aceite o grasa rociando bicarbonato de sodio o almidón de maíz en el acto. Frota suavemente con un paño húmedo. Deja reposar durante unas horas o durante la noche. La soda o almidón absorberán el aceite. Limpia el polvo con un paño suave y seca con una toalla suave. Alcohol de frotar ¿Quieres saber cómo limpiar el moho del cuero? Mezcla una parte de alcohol frotando con una parte de agua y humedece un paño con la solución de alcohol y limpia el área afectada. Y luego limpia con otro paño húmedo. Estilócratas Saber cómo limpiar el cuero hará que tu chaqueta se vea genial y dure más tiempo. Esperamos que te hayan servido estos tips y déjanos tu comentario y no dejes de suscribirte al canal. Hasta la próxima amigos.